hola qué tal soy anna virginia cabello me conocíais como anna vikai soy asesora de belleza de bienestar esteticista y como os dije vamos a ir hablando sobre ingredientes de los cosméticos y uno del cual a mí me apasiona de verdad que ha sido de los que más me gusta es la vitamina c con que nada si quieres saber todo sobre la vitamina c quédate a ver el vídeo que comenzamos pues como os decía vamos a hablar sobre la vitamina c que bueno porque me gusta tanto porque tiene un gran poder antioxidante combate las arrugas las manchitas de la piel nos protege de los rayos del sol promueve también la producción de colágeno que a partir de cierta edad ya producimos menos y esto como que nos ayuda y luego pues lo como he dicho nos atenúa las manchitas y bueno eso es un gran antioxidante que nos ayuda contra los radicales libres va muy bien para todo tipo de piel mira que si tenemos acné nos va a ir genial para que nos prevenga de que no tengamos tanto acné de que no nos aparezca el acné también nos ayuda contra las bacterias y nos va a ir genial para las imperfecciones que también deja las marquitas de acné todo eso nos va a ayudar un montón que tenemos una piel sensible pues bueno también nos va a ayudar con mucha hidratación y viendo cómo nuestra piel va reaccionando pero en un principio no tiene por qué darnos ninguna alteración en la piel para pieles mixtas ideal siempre con luego productos que no tengan que no nos aporte en aceite pero nos va a estar una piel súper bonita igual nos va nos vamos a tener que hidratar la piel nos va a ir genial para las pieles secas también va muy bien eso con una buena nutrición una buena crema nutritiva una buena crema hidratante podemos también poner en la mascarilla tener una buena rutina de piel adecuada a las necesidades de cada piel pero en cualquier caso para todo tipo de piel nos va a ir de maravilla voy a deciros un poquito que como he dicho nos previene de los rayos del sol de los ultravioletas sobre el adn de las células entonces antiguamente mucha gente decía y es que la vitamina c no es buena para el sol pues ahora es al contrario nos va a ir genial ponernos la vitamina c por la mañana porque va a ser el efecto contrario nos va a proteger de los rayos del sol lo que sí que tenemos que hacer pero eso da igual que usemos vitamina c o cualquier otro ingrediente es ponernos una buena protección solar eso es lo único que yo recomiendo pero yo digo todos los días salgamos a la calle no salgamos a la calle haga sol no haga sol siempre estar bien protegidos nos ayuda con la hiper pigmentación si tenemos zonas un poquito más oscurita de eso nos va a ayudar también a atenuarlas y a tener un rostro también más unificado actúa también como he dicho como blanqueante y nos minimiza el envejecimiento nos va a ayudar tanto en las arruguitas de expresión como ya en esa arruguita un poco más marcadita también con el uso continuado también nos va nos va a ayudar por las mañanas como os he dicho yo lo utilizo siempre por la mañana y luego me pongo mi protección solar va a aportarnos elasticidad en la piel entonces vamos a notar la piel mucho más jugosa más joven y eso también nos gusta verdad pues la vitamina c para eso es de maravilla como la vitamina c se oxida ante el sol el calor y el aire por eso tenemos que usar una buena vitamina c que esté bien formulada para que nos aguante que no se nos oxide lo que también aconsejo yo pero bueno lo aconsejo siempre es una muy buena limpieza de piel por la mañana y por la noche si tú quieres usar la doble limpieza ideal con el agua micelar primero y luego una buena limpieza a la que a ti te se adapte bien o sea que eso también va a ser una maravilla se puede usar con ácido glicólico bueno pues mirar yo uso por las mañanas la vitamina c y luego por la noche pues dos o tres veces a la semana uso el ácido glicólico que me va a dejar también la piel muy bonita y hablaremos en detalle en otro vídeo y luego otra pregunta es y con el retinol pues con el retinol igual yo el retinol como lo uso por la noche pues entonces tampoco hay ningún problema por la mañana tu vitamina c y por la noche el retinol entonces ahí te va a ayudar también a tener una buena rutina de la piel con que bueno la vitamina c chicas recomendado por lo menos utilizarla dos veces al año un serum de vitamina c que esté bien formulado que sea bueno de verdad y nos va a aportar eso un aspecto joven un aspecto luminoso nos va a atenuar las arruguitas tanto las líneas como las arruguitas las líneas de expresión como las arrugas nos va también las manchitas atenuarlas la hiperpigmentación el color de la piel para que esté todo como más uniforme entonces muy recomendadita la vitamina c y bueno cualquier pregunta que tengas me lo dejas en comentario y luego deciros que lo podéis encontrar como ácido ascórbico bueno pues nada espero que te haya gustado mucho el vídeo que te suscribas a mi canal si aún no estás suscrita ahora vamos a empezar eso los vídeos de ingredientes y cualquier cosa que quieras saber me lo dejas abajo en comentarios y yo encantada te contesto y nada eso a suscribirte y a darle like y nos vemos la semana que viene muchos besos que seas feliz aloha